Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol. La protagonista de hoy vive toda una pasión por el vóley y cada año lo disfruta más. Se presenta en Almateur, Daniela Tello Clavero. Hola, mi nombre es Daniela Tello Clavero, tengo 19 años, juego al vóley en el club UPCN. Mi entrenadora se llama Cecilia Curier. Bueno, yo empecé a jugar al vóley desde los 9 años y lo lindo que tiene el vóley es que cada jugador forma parte del equipo, lo completa. A veces sin un jugador es muy difícil seguir, así que eso te hace sentir el vóley, siempre eso es importante. Daniela viene de jugar con UPCN la final de un torneo de clubes de diferentes partes del país y compite actualmente en las instancias definitorias del campeonato de la Federación San Juanina. Recientemente hemos participado en un torneo en San Luis de mayores con UPCN, en el cual nosotras hemos quedado en el segundo puesto, aprendiendo bastante en los distintos partidos que hemos tenido contra Mendoza, Córdoba, San Luis. Y bueno, en el torneo local se están jugando las semifinales esta semana, ya que el fin de semana se van a jugar las finales para ver cómo queda el torneo local. La Libero, de 1 metro 71 de estatura, compartió la bromita que estuvo realizando una compañera en el reciente viaje a San Luis. Una anécdota graciosa justamente en este viaje a San Luis fue que una compañera me hizo una broma dejando a un sapo muerto en la ducha, donde yo me fui a bañar sin problemas y me asusté un montón porque estaba en el medio del baño, y después esta misma compañera fue a tirarle el sapo a las otras chicas en la otra habitación. También fue un griterío enorme y después tuvimos que limpiar todo. Finalmente, la admiradora de Tatiana Rizzo, Libero de las Panteras, contó cuáles son sus próximas metas y lo que significa el voley en su vida. La próxima meta, como equipo y de manera individual de cada jugadora, es seguir formando el equipo y haciéndolo cada vez más fuerte, ahora para competir en la Copa Federal, que se realiza acá en San Juan, y participan equipos de todo el país. Bueno, el voley en mi vida es el lugar donde yo me puedo olvidar de todo, entro al club y solo juego y me divierto, pero también está esa parte dura donde es la exigencia y luego de esa exigencia y ese esfuerzo se ve el crecimiento mío individualmente y de todas las chicas. Muchísimas gracias Daniela Telgio Clavero por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateuro.